La gente es descontento que se ve con las compañías petroleras, uno por no vincular a las empresas de la región, ni a los trabajadores de allí, ni a los técnicos ni profesionales, sino por los daños gravísimos que causan en el medio ambiente, especialmente en el recurso hídrico, porque se están acabando las aguas, se están consumiendo. Ustedes vieron el año pasado todo este problema con los chigüiros, que no fue solamente la muerte de los chigüiros, sino que las aguas veraneras se han venido agotando. Y por otra parte, la destrucción de las vías que se construyeron en la región con nuestros propios recursos y que están siendo sistemáticamente destruidas por la actividad petrolera. Entonces, los efectos negativos que inciden en el precio del petróleo y que han cerrado algunas compañías, pues allá esos efectos no se han dado, sino todo lo contrario. Hay mucha gente que dice concretamente, bueno, ahora sí quedamos en el llano los que somos. Y se volverá a la actividad más importante que nosotros creemos que es el campo, el sector agropecuario, la ganadería, la agricultura y el turismo ecológico. En cuanto a las compañías petroleras, cuando se le han concedido licencias, está por encima el respeto al agua. Porque si se le han dado, si la ANLA, sin ningún estudio ni sin conocimiento del terreno, otorgaron una licencia sobre humedales, sobre áreas protegidas en los planes de ordenamiento territorial, debe primar la protección en los planes de ordenamiento territorial y no en las decisiones burocráticas de la ANLA. En el caso de comprobarse que en alguna de las regiones entregadas a esas compañías para exploración o explotación económica, explotación de hidrocarburos, si se comprueba posteriormente por un estudio serio, entonces se suspendan esas acciones, se suspenda esa licencia, mientras se determina qué acciones tomar para evitar daños ambientales. Nosotros somos una región vulnerable, la Orinoquia colombiana es una región vulnerable en donde no se debería hacer toda esa acción petrolera que se está llevando a cabo porque los resultados son los que estamos viendo. Nosotros con nuestra percepción directa vemos cómo las aguas se están hundiendo. Entonces, primero, como recurso estratégico, reconocer el recurso agua como un recurso estratégico económico. Sin agua no puede haber agricultura, no puede haber ganadería, no puede haber turismo, en síntesis no podría haber vida. Y nosotros, la región de la Orinoquia, que antes ocupó el segundo lugar en calidad y cantidad de aguas en el mundo, estamos como en el séptimo lugar después de varios años de actividad petrolera. ¡Gracias!